Fran Balta Steinmeier juró como nuevo presidente alemán en una ceremonia en el Bundestag en la que llamó a defender la democracia contra los ataques de los populistas y los nacionalistas. Steinmeier, que sustituye a Joachim Gaug en el cargo, advirtió que la trágica historia del siglo XX no garantiza la pervivencia de la democracia. Creo que nuestra propia historia, especialmente la del siglo XX, no nos ha inmunizado realmente. Si recordamos la historia de la República de Weimar, de la que celebraremos el próximo año, su centenario, nos muestra que la democracia no tiene garantía de eternidad, que lo logrado puede perderse si no nos ocupamos de ello. Delante de la canciller alemana Angela Merkel, el nuevo presidente señaló que la democracia está siendo atacada desde diversos frentes, tanto por los terroristas como por movimientos populistas y por la nostalgia que parecen sentir muchos por el autoritarismo. Por ello, el nuevo jefe de Estado alemán apuntó que es necesario aprender otra vez a luchar por ella. Esta imagen se manifestó también en contra del renacimiento del nacionalismo en Europa, de la que apuntó que hay que mejorarla en lugar de volver a refugiarse en rediles nacionalistas.